Esta comunidad en Pérez de León tiene una serie de actividades los días 28, 29 y 30 de agosto. La Asociación de Desarrollo Integral de Quemado de Cajón tiene programado deporte, recreación, juegos mecánicos y venta de comidas para toda la población. El presidente de la agrupación, Félix Navarro, detalló que están esperando a la población para estas fiestas que nominaron el Carnavalito de Quemado 2015. Comenzamos desde el viernes, tenemos una actividad deportiva bastante diferente a lo acostumbrado. Estamos invitando a los vecinos y personas que van de otras comunidades a que se lleguen a partir de las 7 de la noche porque queremos hacer un partido de mejengueros, pero lo requisito es llegar con botas y con un foco. El partido va a ser nocturno, de hecho no tenemos iluminación en la cancha, entonces por ahí anda parte del evento. Para el día sábado tenemos actividades deportivas temprano, para las 8 de la noche del sábado tendremos 88 Estéreo Disco Móvil, nos van a estar acompañando ahí con un baile. Igual les estamos invitando para que nos acompañen. Asimismo el domingo se llevará a cabo la cabalgata a partir de las 9 y media de la mañana. La salida será cerca a la cocina comunal y el costo de inscripción es de 10 mil colones por persona. Hemos invitado a varias organizaciones del cantón y más allá del cantón de acá de Pérez de León para ver si nos acompañan. De hecho que siempre les hemos dicho, nosotros como comunidad estamos trabajando de la mejor forma, pero necesitamos el apoyo de los vecinos, de las personas que les guste la cabalgata y todo, para que nos acompañen, porque si no nuestro evento no sería lo que estamos queriendo, habrá un éxito ahí en la comunidad. Luego después de la cabalgata la premiación va a ser, vamos a tener un baile con sabor latino, para ahí que se diviertan un rato ahí todos y después ahí vamos a estar dando la premiación. Tenemos muy buenos premios, entre ellos así como los más fuertes tenemos un novillo, tenemos cerdos, monturas y varios accesorios ahí que se utilizan en la parte de cabalgatas. Los recursos que se generen de esta actividad son para proyectos comunales. Tenemos ahí un proyecto comunal que lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, es para hacer una inversión ahí en la cancha. Es un proyecto ahí que tenemos unas mejoras ahí, ya hemos venido trabajando con el Comité de Deportes igual, igual lo menciono, estamos organizados con la iglesia de la comunidad, la Junta de Educación, otro comité que se llama el Comité de Colacho, entonces estamos organizados no solo a la Asociación de Desarrollo, sino que le estamos dando el apoyo a las demás organizaciones que tenemos dentro de la comunidad. En la Asociación de Desarrollo hacen un llamado a la población para que asistan a la comunidad y los apoyen.